El sonido de la propuesta o bajo el agua Una y otra vez A ver, ¿qué dicen allá? Una y otra vez Y acá Acá está como más duro, ¿qué dicen allá? Una y otra vez No, 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 otra vez, ¿qué dicen allá? Una y otra vez Y ustedes Una y otra vez Mira que ya amanecí con ganas de cantar una canción Que no te rompa el corazón en dos Como el sueño aún me sorbará La garganta no funcionará Las palabras no van a sonar tan bien como ayer Mira, si no hay miedo, nada estorba para decirte que Viviría feliz al lado tuyo, amor Mira, estar lejos no hace falta Para sentir que tus pies Solo bailan con mis pies Porque pareces de papel Mira, te tengo una propuesta Ven a mi casa Y hagamos una tregua Déjame tocarte una vez Déjame morderte la piel Déjame besarte de arriba abajo Como te lo mereces Quiero dibujar sobre tu piel Todo lo que sueña ayer Que sea contigo sobre mi cama, dominicana, mamacita Para qué pensar en lo que se quedó atrás No se debe llorar sobre la leche derramada Si yo soy aquí, dime tú por qué estás allá Mira nena, te tengo una propuesta Ven a mi casa y hagamos una tregua Déjame tocarte una vez, déjame morderte la piel Déjame besarte de arriba abajo como te lo mereces Quiero dibujar sobre tu piel todo lo que soñé ayer Que sea contigo sobre mi cama, mulata y hoy también ¡Gracias! ¡Gracias!